hola qué tal pieces cómo estás sea bienvenido a tu horóscopo del mes de julio de 2017 vamos a hablar de cómo te dirá en el amor en el trabajo y en la salud pero antes quiero informar que el horóscopo que entrego acá es generalizado si usted quiere una consulta personal o su horóscopo personalizado encontrarás al final del vídeo todas las informaciones para que usted se contacte conmigo de manera personal y privada bueno vamos a ver cómo será piece para ti este mes de julio en el amor en el amor será un mes excelente pondrás toda tu energía todas tus vibraciones todos tus sentimientos en este momento pondrás toda esta vista para tu pareja estarás con la persona que realmente quieres con la persona que ama y entregarás toda tu pasión toda tu energía toda tu vitalidad toda tu sensualidad y apostará mucho en esta relación será excelente porque ustedes están en un momento de afinidad de comprometerse de cumplir el deseo amoroso que tiene así que será un mes excelente para ti para generar compromisos disfrutar de la sensualidad de regalos de ir a fiesta y de ir a cenar de compartir el amor en pareja y también la familia y para lo que están solitos momento de conquistar no se olvide ponga su mejor ropa su mejor sonrisa y salga a disfrutar porque el amor está saliendo camino vamos a ver a nivel laboral cómo será este mes para ti este mes será piece en un mes regular esto que representa que es un mes que debe ordenarte que debe poner atención a donde no está funcionando tu parte laboral que pasa hay conflicto hay desentendimiento no está entregando tu trabajo con eficiencia acuérdese que todo en tu vida depende de cómo está tu trabajo así que un mes de moverte de ponerte en la pila y obviamente generar y mostrar tu capacidad generar proyectos y trabajar en tus proyectos si estás sin trabajo deja la desmotivación de un lado porque un mes regular pero depende de ti moverte buscar contactos buscar entrevistas y generar un trabajo positivo para ti en la salud yo veo que será regular también necesita hacer una dieta necesitas cuidar tus órganos internos cuidar las mujeres principalmente los ovarios los hombres cuidar su parte también genitales evitar los vicios evitar los tragos los cigarros hacer una dieta sana evitar dulces grasas caminar hacer yoga hacer zumba estar en contacto con la naturaleza escuchar música también será una excelente terapia para ti para dormir mejor y relajarte un poco más los números para ti para esta semana los números de suerte serán el 13 el 23 y el 33 estos números ustedes lo pueden utilizar en juegos pueden utilizar incluso si están comprando un inmueble que tenga estos números para una cita personal una cita laboral porque contará con la vibración positiva energética de estos números y ustedes verán resultados positivos bueno espero que ustedes entiendan que el orojo porque entrego ya una guía para que tú tomes las actitudes cambia lo que no está bueno motiva de que tenga un mes excelente de mucha prosperidad mucho amor y mucha energía bendiciones gracias